Con cariño para Ivana, bonita Venise a usted, sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos, son extraños y mágicos No te creerás y digas que yo estoy yo Si digo que al mirar al cielo me llamo a flor En una estrella estás tú Y que confieso que me causa heridas Pretendente que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado, creo que estoy muerto en mi edad Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad ¿Cómo dice? Escucha a mí Escucha a mí, por favor Y es que mis sueños se hagan realidad Algo dentro de mí se muere, se muere, se muere Me siento muy cerca mi final Tú puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo hasta luego Y amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándote Y amigos no, por favor, me gustaría sentirte Besándote Y amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándote Y amigos no, por favor, me gustaría sentirte Besándote Y adorándote